Hola a todos, aquí Awe, un rodillo, mostrando el horario de mi programación de canal. Ya que de momento estoy haciendo pocas series, lo he decidido hacer así, para que las series sean fluidas y rápidas. Como lo podéis ver, he dividido en tres secciones, que serán cosas varias. Y están entre los juegos, Ys, The Office of Gana, Jotun, Enter the Gungeon, Southern Sanctuary, y Atlas Redactor por el momento. También está el icono de intervención, como podéis ver, que eso significa que puede que haga algo más ese día o no. Que, pues, es algo totalmente no referido con las series, con la opinión sobre juegos, información y tal. Que juegos que me han gustado, hacer algún streaming, que seguramente pueda ser eso la mayoría de días. Y, como ves, lo he dividido así. El lunes, subiré por la mañana, o sea, grabaré y subiré, supuestamente por la mañana. Y, si The Office of Gana, al mediodía, en tarde de Gungeon, ya que en internet, bueno, pues se ha puesto mañana o día y tarde, no he especificado horas exactas. Y Atlas Redactor, lo voy a jugar todos los días porque me está gustando mucho y, aparte, es rápido de hacer y no tiene problemas de edición. Yo, como me corto el juego y ya me quedan solo dos gigantes que matar, si no he jugado nada más hasta entonces, lo he decidido hacer rápido, en tres días. Esta semana tendréis el martes a primera hora, miércoles sobre la hora de mediodía, y un jueves a primera hora también. Bastante seguido. Y os lo he dejado un día sí y un día no, para poder preparar los vídeos y hacer alguna edición especial o algo, como os he intentado hacer últimamente, para darles algún poquillo más divertido de lo que ya son los vídeos. A mí me gustan bastante hacerlos y creo que entretienen bastante. Entre de Gungeon, cuatro días, o no, cuatro días, fin de semana, pueden que ser los dos o uno. Eso yo no lo tengo muy claro. De cuatro o cinco días por semana, o sea, vídeos por semana. Y ya está, Saldan Sanctuary, que se me iba a pasar de comentarlo, ya que estoy intentando hacer episodios diferentes, como habéis visto primero. Igual lo subo tal y como el juego, aún no lo tengo muy claro. Por supuesto, fin de semana, para aclararme las dudas, durante esta semana. Y decidirse hacer unos vídeos de, perdón, unos vídeos de varios capítulos conjuntos en uno, editados a mi manera, como yo creo que sean más graciosos. Que igual son menos graciosos de lo que sería ver el vídeo original. Y hacer streaming serían los viernes, a partir de las cinco. Intentaré poner en YouTube una burbujita para el enlace a mi Twitch, así no tendré que dar caso por tres. Poniendo en la descripción el Twitch y demás, que seguiré haciendo. Y el fin de semana haré streaming, seguro. Antes de que se me olvide comentarlo, en Twitch se jugará a lo que vea que se me vaya a jugar. Si veo que estoy aburrido y tal, jugará a Telereactor. Tengo bastantes juegos que puede hacer desafíos, como son Dark Souls 3. Saldan Sanctuary también tiene retos y estoy haciendo un streaming de solo puños. Hay juegos muy divertidos que se puede jugar, como Brawlhalla, que aún no he subido nada al canal. Pero es bastante Brawlhalla. Brawlhalla, también estaría bien hacer streaming de él con gente cooperativa, que sería bastante divertido. Dark Souls 3, streamings de Darkest Dungeon, empezar una partida nueva y hacer streaming de esa partida. Hacer streaming de Hotline Miami en difícil, que siempre se han tenido que ver. Streaming de juegos, ya que tengan tiempo, que la gente quizás no conozca y quiera enseñarlos. Ya se verá, es todo como me da miedo hacerlo. Y eso es lo que quería enseñaros, el horario de los vídeos que seguiré subiendo al canal. Y en cuanto a cada una serie, pues, sustituirán a donde pertenezca. Por ejemplo, como Ys, como ya sabéis, tengo tres juegos de Ys. El segundo es el más largo y lo voy a subir totalmente conjunto. Lo haré de una manera especial, subiré las dos historias, la del mago y la guerrera a la vez. Y cuando llegue a la tercera historia, no les spoilers, la subiré completa sola. Así que las dos primeras irán muy rápido y la tercera irán más despacio. Y sustituirán los días de Ys. Yotun, ya que es un juego así especial, que no tenía pensado subir, lo sustituirán otros Indies que también vaya jugando. Tres días a semana habrá un Indie en la posición de Yotun. De Ganjo, es un juego divertido, Indie, con infinita jugabilidad, así que estará ahí bastante tiempo. Hasta que salga otro me cansaré. Que eso es muy difícil que me cansaré. Saldan Sanctuary, estará ahí hasta que termine el juego. Luego ya veré qué hago los fines de semana, aún no tengo decidido. Y atrás de Reactor, pues me quiero dedicar a él como mi nuevo juego MOBA. MOBA no sería la palabra propiedad, pero lo dejamos ahí. Ya que me divierte bastante. Hace mucho tiempo que no me divertía un juego como este así. Creo que la última vez que me divertiese tanto fue con el Team Fortress 2, aunque sean géneros totalmente distintos. Y nada, eso es todo lo que tenía que comentar, si no se me olvida nada. Que paséis un buen día, una buena tarde y un buen fin de semana. Soy Awe y me despido. Ah, mira, me acabo de acordar. Lo de Awe. Aunque canal sea mi gema noche de uno. Puse ese nombre... Puf, que no creo el canal, que eso sería ya hace unos... Cuatro años, cinco... No tenía que aclarar ni siquiera si hacer algo en YouTube. Después de ese nombre, por... El Garry's Mod. Que... Mucha gente hacía vídeos y me gustaba el Garry's Mod y me divertía mucho. Me había divertido a la gente con vídeos de ese estilo. Pero luego vi que eran... Muy costosos de hacer. En plan, quisiera aprender a hacer muchas cosas, dedicarle mucho tiempo. Y por aquella yo era en plan, no, lo hago a la primera o no lo hago. Un poco como ahora. Pero ya no. Ahora me dedico más a hacer las cosas que se dan mal. Para poder hacerlas mejor. Pues no creo que tenga nada más que comentar. Ahora, de verdad. Si hay alguna forma de cambiar el nombre en YouTube, me gustaría saberlo. Voy a poder poner Awe. El Abatagi y el fondo del canal. Pues aún no los estoy haciendo. Los estoy haciendo yo a mano. Como mejormente puedo, ya que jamás he dibujado a mano en vida. Y se me dará mal, seguramente se me dará mal. Pero algo haré. Así que a tiempo, al tiempo. Y como ya os he dicho antes, que paséis... Un buen fin de semana. Una buena tarde. Soy Awe y me despido. Chao.